¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! La broma se me callaba Y todo, todo, todo me callaba Mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé Y el vagón, vagó, vagó Y en el duelo, el duelo, el duelo Por ti, de mi corazón Y en el ángel, el duelo, el duelo Y en el duelo, el duelo, el duelo ¡Eh, mamá! 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 ¡ ¡Aquí para, aquí para, aquí para! ¡Aquí para, aquí para, aquí para! ¡Aquí para, aquí para, aquí para! ¡Aquí para, aquí para, aquí para!